Yo soy un jubilado que me dedico en este momento a la producción de bulbos de flores. Este cultivo está implantado a 5 kilómetros de la ciudad de Tunuyán, a las márgenes del río Tunuyán. Es un emprendimiento que se está haciendo con visión de futuro, que creemos que puede tener una importancia vital, sobre todo para aquellos microemprendimientos interesados en poder tener en pequeñas superficies una producción rentable que les pueda permitir el abastecimiento y la vida. Es una cosa muy nueva, estamos avalados por el asesoramiento de INTA a través del programa de cambio rural. Estamos dando los primeros pasos y consideramos que tiene un futuro interesante. En principio hemos comenzado con la producción de bulbos, quizás más adelante teníamos también el doble propósito, la producción de bulbos y flores. se ha iniciado con una especie que es fresia, estamos también tratando de incursionar en otras cosas como pueden ser los jacintos, como pueden ser también una aromática como es el azarrán. Me interesaba empezar a producir porque creo que es la manera de agregar valor a un producto y empezamos a pensar en la comercialización a partir de la producción y agregando valor, tratando de llegar a una economía de escala y logrando una eficiencia en la producción de los bulbos. O sea, los tres pilares fundamentales en los cuales trabajamos es el agregado de valor en la producción, en la eficiencia, en el manejo del cultivo y lograr la economía de escala que trae muchos beneficios, no solamente de costos en una compra, sino poder estandarizar procesos y multiplicidad de cosas que favorecerían al cultivo, en este caso de bulbos. El emprendimiento se ha hecho a través de la ayuda que ha dado el INTA sobre la entrega de materiales para la construcción de los minitúneles. Los minitúneles son, porque nuestra zona es terriblemente fría, entonces sin la ayuda de los minitúneles no podríamos hacer nada en estas épocas. Estos minitúneles se le colocan en plástico para proteger las plantaciones del frío, a su vez también con manta térmica. Nosotros estamos ahora multiplicando bulbos para poder vender y distribuir, algo que en nuestro país prácticamente no se hace, los bulbos que se obtienen son prácticamente todos de importación, entonces creemos que podemos nosotros llegar a obtener una producción interesante. Decidí este emprendimiento porque siempre me gustó el tema de las flores y nunca pude lograrlo. Y ahora a través de aquí del INTA, que me ha posibilitado prácticamente mi sueño. Estamos en este momento produciendo fresias. Tenemos 13 variedades de fresias y en este minitúnel tenemos 1.331 bulbos que esperamos que después se reproduzcan y con el próximo año poder tener una cantidad interesante como para salir al mercado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.